Gracias por decírmelo, mi amor. Hablamos luego. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo ese imbécil? No es ningún imbécil, Lucho. Cada que pueda y tenga la oportunidad de insultar a Alejandro, lo voy a hacer. Me robó lo que más quiero. Supongo que no es tiempo de declaraciones de amor, ¿verdad? Lo soltaron. Acaban de soltar a Lucas Guillén, el que le dio la pedrada a Francisca. Sí. Voy a matar a ese imbécil. Supongo que si lo soltaron a ese loco, es por algo. Sí, yo también pienso lo mismo. Esa miserable de Antonia tiene un plan. Y es algo fuerte. Lo sé. Los lobos van a volver a atacar. Tengo mucho miedo, mi amor. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Ya otras veces han atacado a la gente que quiero. No sé si seré capaz de aguantar otra pérdida. Tranquila. Estás temblando. Es que algo se me escapa. Siento que estoy descuidando detalles. Sé que me están acechando y... Tengo miedo, Alejandro. Mucho miedo, no sé qué. Tranquila. Ya. ¿Por qué te vas tan pronto, mi amor? Quédate un rato más. Porque ya soy lo suficientemente traidor y miserable como para quedarme. Ya, deja de darte latigazos. Siempre haces lo mismo. Disfrutas como loco haciendo el amor conmigo y luego te llenas de culpas. Aunque pensándolo bien, me encanta que seas tan atormentado. ¿Podrías dejar de verme como una rata de laboratorio? Como tu experimento sexual, Inés. Reconócelo, mi amor. Dices que soy perversa. Pero a ti también te gusta pecar escondidas y portarte muy mal. Bueno, nadie nos presentó. Me llamo Brigitte. Me imagino que ese es tu nombre de batalla para los clientes del burdel. Sí, es mi nombre artístico. No seas payasa. Qué artístico ni que nada. Tú no vas a pintar cuadros ni a componer sinfonías. Te vas a hacer otras cosas. A ver, ¿cuál es tu verdadero nombre? Digo, el que aparece en los documentos. No hay Eli Sánchez. No, 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 olvídalo, olvídalo. Te tienes que llamar como una muchacha de sociedad. O sea, algo que suene a una buena familia. Eugenia. Eugenia Toledo Palacios. Ay, ¿por qué tan largo? No, ya cállate. A mí me gusta. Desde hoy vas a ser Eugenia Toledo Palacios. Pruébate a ver este el verbo. ¿Por qué este? A ver cómo te queda. ¿Cómo que te vas a ir con ellos? Eso es una locura, Francisca. Mi amor, no les va a pasar nada. Tranquila. No puedo. Ustedes no entienden. Yo tengo que estar con ellos para cuidarlos, para defenderlos. Y en último caso, para que también me pase a mí lo que tenga que pasar. Estás hablando de muerte. Sí. Estoy hablando de la mismísima huesuda. Estoy sintiendo lo mismo que me pasa cuando todo se va a echar a perder. A ver, ¿te acuerdas de la nube negra, mija? Pues ahí viene otra vez. Ay, no, Francisca. No, por favor, no empieces con eso. A ver, ¿de qué nube negra están hablando? No entiendo. De la que se llevó mi tigre. Si nos hubiéramos ido todos con él, a él no lo hubieran matado. O nos hubieran matado a todos, quién sabe. No, 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 no. A ver, lo que están diciendo no tiene sentido. La única nube negra que tenemos aquí se llama Antonia Guerra. Por eso mismo lo digo. Esa víbora está planeando desgraciarnos la vida otra vez. Tengo miedo que le haga daño a mi hijo ahora que se va con su novia. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿No estaban de viaje? Todo está bien, jefecita. No estés triste, ¿sí? Ya no llores por mí. Max, 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 no, mi hijo, no, por favor, mi hijo, no. La nube negra que decías era para él, para mí, Max. Se nos fue, Francisca, se nos fue. Por tu culpa. Asesina. Asesina. Me quitaste a mi niño, tú lo mataste. Mataste a tu hermano. Asesina. ¿Por qué mataste a Valentina? ¿De qué dios nos está hecha? Cuéntame. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué la tratas así? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Valentina y Maximiliano están muertos. No. No, 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 eso no puede ser. Valentina y Maximiliano están en el DF. A mí me dijeron que se iban a ir allá a estudiar y que se iban a casar. Me invitaron a irme con ellos, pero yo no quise. Estás equivocado. Están muertos. No. ¿Max? ¿Valentina? Míralo. Míralo, mamá. Ahí está tu obra. Ese es el precio que tiene que pagar por llevar tu maldita sangre. No te permito que hables así. David, mi amor, no lo escuches. ¿Por qué hables así? ¿No te das cuenta que estás sufriendo? Claro. Es la única forma de vivir en la casa de la muerte. Porque eso es lo único que hay en esta casa, desgracia y muerte, mamá. A pesar de todas nuestras diferencias, siento mucho lo de tu hermano. Gracias. Tuve que ir a la morgue a reconocer el cuerpo. Ellos estaban. Juntos para siempre. No pude separarme de ella en toda la noche. Él estaba ahí. Mi Max. Él no tengo fuerza. francesa. Francisca está destrozada. Dame un abrazo, hermanito. Tuvo que ser ella. No tengo forma de probarlo, pero tuvo que ser ella. Es que nadie sabía que se iban. Valentina, Maximiliano, tú, mi niña querida, mi hermanita del alma, mi ángel hermoso, tú, Max, hermano de la mujer que amé con todo lo que soy. La vida no suele ser justa, pero mucho menos lo es cuando se mueren dos seres tan jóvenes, tan buenos, tan enamorados, con una vida entera por delante. Una vida que anoche se les truncó para siempre. Pero estos jóvenes que tanto quisimos no van a ser olvidados. Si alguien causó esto a propósito, juro por mi hija, que es lo más sagrado que tengo en la vida, que la muerte de ustedes dos no va a quedar impuna. No, Macario. Hágase a un lado, señora. Quiero pasar. Tú no tienes nada que hacer en las caballerizas hasta ahora. Usted tampoco. A ver, Macario, ven aquí. A ver, ¿qué se me hace que usted me está ocultando algo, señora? ¡Suéltala! 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 Patrón, yo no le iba a hacer nada. Yo no creo en la palabra de un asesino. ¿Qué le pasa, patrón? ¿Por qué me trata de esa manera? Sabes muy bien por qué, imbécil. Y no vuelvas a tocar a mi esposa. Escúchame bien. Sé muy bien lo que le hiciste a Gabriela Suárez. No sé. Antonia puso a beber a mi hijo. Lo quiere convertir en un alcohólico para poder controlarlo. Te prometo que no se va a salir con la suya, no con David. Yo tengo algo que confesar. A ver, ¿qué? ¿Qué pasó? Bueno, el caso es que yo estaba con... con una dama cuyo nombre no quiero decir en este momento, pero... cuando estaba con ella descubrimos que había micrófonos. Nos estaban espiando. ¿Quién? Bueno, ya habla de una vez, ¿sí? Yo sé de quién se trata. Es mi hermana, ¿verdad, Lucho? Sí. Sí, ok. A ver, ¿Antonia te espiaba cuando estabas con Irene? Bueno, no sé si era Antonia. El caso es que como no sabíamos que había micrófonos, hablamos de todo un poco y... Al grano, Lucho. El caso es que... Irene me contó que escuchó al par de tórtolos decirle a David que se iban esa noche por tierra al DF. Y... temo que... por mi culpa y por la de Irene, hubo esa fuga de información y... me siento responsable de lo que le pasó a esos chicos. Yo también estoy de acuerdo. Insisto en que tenemos que apegarnos a la ley. Por la ley no vamos a lograr que nuestros muertos descansen en paz. De aquí llegó el tiempo del ojo por ojo y del diente por diente. Actuaremos como ellos. Sin escrúpulos, sin piedad, sin miedo. Con sus mismas armas. Se lo debemos al tigre, mi hija. Y a Inocencia. A Max y a Valentina. Y a todos los que han muerto a manos de Antoni y sus lobos. Esta es nuestra guerra. Una guerra sustentada en nuestro dolor. Es la hora de levantarnos con nuestras heridas y luchar. Pero sobre todo de vencer. Llevo la hora de que paguen por todo lo que hicieron. Por el tigre Suárez que murió en mis brazos desangrado. Por las torturas de los lobos. Por el hijo que arrancaron de mi vientre a patadas. Por mi hijo David, al que llenaron de odio en mi contra. Por mi hermano Max, porque su muerte no será en vano. Lo juro por ellos. Por todos ellos que no voy a descansar hasta vengarme de los lobos. Pero ahora necesito escucharlos a cada uno de ustedes porque... Aún están a tiempo de retirarse o de seguir. Tú no conoces Irene. Y te aseguro que todo lo que dijo Gabriela es cierto. Sí, pero tampoco es un monstruo. Todos tenemos un lado bueno y un lado malo. ¿Y qué es lo que tiene de bueno? Las serpientes como ella solo tienen veneno por dentro. No. Ella tiene mucho más que eso. Adora a su hija. No es la mejor madre del mundo y... Tal vez no le sepa hacer un desayuno decente, pero la ama. Y la enfermedad de Lucía la ha cambiado. También ha sido leal conmigo. Me permitió que me escondiera en su casa. Me defendió de la policía y me ayudó a escapar. Verónica, te ruego que no te ensañes con ella. ¿Estás pidiendo que no la castigue? Si tanto quieres a Alejandro, no lo hagas. Ella es la madre de su hija. ¿Y tú te piensas quedar callado? Si tuvieras un mínimo de lealtad, abogarías por ella. ¿Qué voy a decir? Tú la estás defendiendo mucho mejor que yo. Cómo eres inútil. Lo quita menor. Mira, si de verdad alguna vez me quisiste un poco, si te da algo de lástima verme echarme de tu vida como un perro para irte con este payaso, no acabes con ella. Dame una oportunidad para demostrarte que Irene ha cambiado. Que Dios te bendiga, mi hijo. Y te tenga en su reino. Gracias por decirme la verdad. Quítese, quiero ver al que manda en esta comisaría. El que manda soy yo, señora. Comisionado Balmaceda. ¿Qué manera es esa de entrar a mi oficina? Lo siento, señor, pero no pude evitar que la señora entrara. Porque no hay poder humano que impida a una madre hacer justicia. Vengo a poner la denuncia por el asesinato de mi hijo y de Valentina Vidal. Ya sé lo que pasó en esa carretera. Seguir oficina